Al igual que el año pasado, volvemos a hacer el ciclo de desfile en homenaje a los héroes de Malvinas. Como lo hicimos el año pasado, con la misma temática de tratar de llegar al número de 649 ciclistas. El año pasado estuvimos ahí cerquita, fuimos 587. Y bueno, cada bicicleta va a llevar el nombre de uno de los caídos durante el conflicto. ¿Cómo deben hacerlo los interesados en sumar? Bueno, en el Instagram tenemos la página de Rodado 50, donde ahí se comunican con nosotros y les compartimos el link para que se vayan inscribiendo. O, espontáneamente, el día 2 de abril, el domingo 2 de abril, en la plaza Héctor Gringo Leita, ahí en el 15, en Colonia Carolla. Ahí lo vamos a inscribir y le vamos a ir entregando el nombre que le corresponde o le tocan a cada uno. Bien. ¿El lugar de encuentro será ese? ¿Hacia dónde van a partir? Bueno, el recorrido es Avenida San Martín, con una parada acá en el Parque Bullón, para aquellas personas que se quieran sumar y que no pueden hacer todo el recorrido. Y de ahí, bueno, por cuestiones de la construcción del puente, desviamos por la calle Malvinas Argentina, a Meguino. Salimos a la Juan B. Justo para tomar la 28 de julio y llegar hasta el monumento de la Miguel Juárez y 28 de julio, que pertenece al municipio de Jesús María, y ahí vamos a realizar una ofrenda floral en el monumento y continuamos por Costanera hasta cruzar el puente, Camino Real, hasta Sinzacate. Repetimos ahí la colocación de una ofrenda floral y regresamos por el Camino Real hacia el Amfiteatro de la Doma. Y ahí en el Campo de la Doma terminamos la actividad con una serie de palabras alusivas, un homenaje a los caídos. Y este año tenemos, bueno, la compañía de la imagen de la Virgen de Luján Malvinera, que desembarcó durante la guerra el 8 de abril y peregrinó por todas las trincheras y cuando fue la rendición, esa imagen se la llevaron los británicos a Inglaterra. 37 años después la devolvieron y, bueno, este año hemos conseguido que el Obispado Castrense nos la cediera y nos va a acompañar durante el evento. Recórdame el horario del día 2 de abril. El día 2 de abril vamos a partir a las 15 horas desde la Plaza Héctor Leita y de ahí salimos por la Avenida San Martín. A partir de las 13 horas ya vamos a estar ahí para inscribir a aquellas personas que no lo han hecho o que espontáneamente se suman. Pero el horario de salida es a las 15 horas. Cuando hagan entrega del número de participación, también van a poder conocer el soldado al cual están homenajeando. Generalmente en los ciclotours, en las competencias de ciclismo, se te da un número de competidor. Nosotros no damos el número, sino que le asignamos el nombre de uno de los caídos a cuál va a representar. El año pasado hubo gente que googleó para conocer a quién le había tocado en suerte representar y bueno, este año se nos ocurrió que los conocieran. Entonces, si me permitís, por ejemplo, al que le toque Miguel Ávila lo va a conocer. Va a saber a quién representó y va a poder saber la historia de quién le tocó en suerte representar. Que si un poquito fue eso, este ciclotour, llamado ciclo de desfile, fue crear conciencia en la gente de lo que fue la gesta de Malvinas. Muy distinto a lo que ocurría en ese momento en la historia del país, pero sí conocer a los que estuvieron en Malvinas y conocer la historia de ellos. Y que, como decimos desde el año pasado, los héroes mueren cuando la patria los olvida. Y la patria somos todos los argentinos, entonces no lo podemos olvidar. Esa es la intención de esto.